Para adentro mi gente, para adentro, para adentro mi gente Tengo reservado, tengo reservado, tengo reservado Espera, vamos pa' encima con todo de temprano Suena el tumba grande con la gente de la Invencible, eso va Para adentro, para adentro Y tú tenés tu, tenés tu aventura, tú y yo solo Ay, solo mami, si tienes novio, yo te lo, te lo, te lo, te lo, te lo, te lo, eres mi loba Ay, yo tulo, tulo, tulo Y esta noche me la hago, me la soto mami, te go, la soto mami, te go Para adentro, para adentro, para adentro mi gente Que les vamos a soltar los... Y tú tenés tu, y yo te, y yo te, y yo te, y yo te, geworden Tu una aventura tú y yo solo, solo mami, si tienes novio, yo te lo, 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 eres mi Contar los discos más efectivos, los más pegados y los más taquilleros del momento. Oiga, compre su tiquete y pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. Una aventura tuya, hay solo pa' mí. Si tienes novio, yo te lo, te lo, te lo, tú eres mi loba, yo tú lo, tú lo, tú lo, tú lo, tú lo, tú lo. Vos pa' encima que esto va. Y para adentro, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, mi gente. Oiga, el personal que me está escuchando en estos momentos. La invitación es pa' que vengan, terazos te permiten, Invencible Pantera, con todo eso va. Pa' adentro, pa' adentro, mi gente. Oye, Tagueo, oye, Tagueo, con todo. Y la locura que ya se viene por mando, el pedoncito que ya viene en canta y mando. Y con la gente que ya viene en canta y mando, de la pila, vamos pa' adentro. Que ya llegaran los detalles, que ya llegaran los detalles, que ya llegaran los detalles. Oiga, compren su tiquete. Busca su lea, venga, venga, venga. Que todo está bueno. Pa' adentro. Y le mete locura, le mete fácil, le mete locura. Y es que Pante que está sonando, toda la gente que ya está entrando. La locura se está fumando, esta noche vamos, va, esto lo vamos a llenar, lo vamos, va, esto lo vamos a llenar. ¡Opa encima con todo!